Estamos en una feria de ciencias porque tenemos muchos proyectos como Vengan. Esto es una actividad que se hace todos, todos, todos los años. Ya, y participan todos, tratamos de participar todos los niños desde quinto, sexto, séptimo y hay un tercero que ahí está metido. A ellos les encanta participar. Ustedes verán que están aquí alrededor mío, no, les encanta el tema de la actividad extra programática, pero tenemos. Tenemos también la feria de los pueblos indígenas que fue para el 21 de julio y ahora que estamos con la feria de la CES. Es una masa con maicena y agua y si la tocan fuerte, la hace dura. Y si la hacen despacio, se vuelve agua. Sí, uno la hace así y no se pega. El experimento se trata de cómo hacer un robot a base de pilas con unos cables unidos a un motor. Que están, los cables ayudan a, se unen a las pilas, lo que hace, lo que provoca que el robot pueda moverse y, y eso. Este experimento yo no lo hice solo, lo hice con un compañero. Este experimento se trata sobre la vibración de, sobre dos pilas de un cable positivo, negativo y de un motor. El objetivo es que esto vibre a través de cables. ¡Ya, habla! ¡Hola! ¡Miren, mi, nuestro experimento trata de, de tirarle agua acá y, y avanza, miren! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya! ¡Avanza así más rápido! ¡Uy! ¡Casi se nos cae! Bueno, la idea justamente de hacer esta feria y que hagan ellos estos experimentos es motivarlos a aprender. Y lo más importante es que ellos vayan descubriendo el conocimiento a medida que vayan aprendiendo, a medida que van experimentando. Eso es lo más importante y eso es lo fundamental y el objetivo que tiene esta feria. Estos trabajos se hacen todos clase a clase. Los hacemos dentro de las horas de clase, en las asignaturas de Ciencias Naturales. Por ejemplo, acá las maquetas, ellos hicieron cada una de las figuritas, si ustedes se fijan, son figuritas de plasticina. Pero están realizadas por ellos, está todo realizado por ellos, cada experimento, cada cosa está realizada por ellos. Esa es la gracia que tiene esta feria. Esto es una lámpara de lava que se trata de que hay que, esto se activa y sube y sale llamativo la lava. Y esto es agua con colorante azul, aceite y es un patrón provisante que activa la lava. Nuestro experimento se trata del generador eólico, que se supone que el molino va a dar energía a la casita. El propósito fue para no contaminar la casa y algo más sano para el medio ambiente. Como más natural, energía más natural. Con jiringas y tubos y tubos de PVC. Bueno, a nosotros nos tocó la red trófica. Tenemos que mostrar los descomponedores, los consumidores primarios, los secundarios. Más que nada, estos son los animales que nosotros hicimos, que buscamos una red trófica. Y esta es una serpiente consumidor secundario. Estos son gusanos consumidores primarios. Y estas son plantas, flores. Y la profesora Nadia nos enseñó todo esto y gracias a ella aprendemos las cosas. ¿Cuál es tu persona? Gregor Mendel. Él es un científico. Fue monje, profesor, matemático y biólogo de plantas. Era un niño muy ser y solitario. A pesar de ello, era muy curioso. Así que desde temprana edad, empecé a jugar en el taller de mi tío. En 1900, me gradué en la Escuela Federal Politécnica de Zurich. Como profesor de matemática y física. En 1905, siendo un completo desconocido, publiqué mi teoría sobre la relatividad especial. Y a partir de ahí, tuve gran descubrimiento científico. En 1921, gané mi primer premio Nobel debido a mis explicaciones sobre el efecto invernadero. A partir de ahí, fui el personaje del siglo XX. Mi nombre es Albert Einstein.